Danilo prometió ampliar la cobertura del Senasa y cumplió. Prometió revolucionar la educación del país y cumplió. Prometió reparar y construir nuevas carreteras y cumplió. Ahora va a cuidar aún más de algo muy, muy importante, el bolsillo del trabajador. Danilo va a dar aún más apoyo a los micro y pequeños empresarios que generan empleo e ingresos para el pueblo. Ampliar aún más la oferta de alimentos para equilibrar los precios. Educación y comida gratuita para todos los estudiantes de las escuelas públicas. Y la cobertura del Senasa llegará a toda la población de escasos recursos. Danilo va a ser el presidente de la economía familiar. Y cuando Danilo promete, el pueblo sabe. Danilo cumple. Danilo presidente. Siempre con la gente.